¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hoy vamos a jugar el nuevo Optimium Magas! ¡Hola! ¡Es tiempo de celebrar con una pasión de mucha alegría! ¡Vamos a jugar una partida! ¡Woooh! ¡Qué buena partida! ¡15 jugadores! ¡15 jugadores! Esto será lo más bueno que haya visto ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡Oh! ¡My! ¡God! Chicos, estoy ascioso Tengo que volver a apagar El nuevo mapa No, no, no En serio, no es un nuevo mapa Les digo una cosa Esto es Nuestra nueva actualización No, 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 no ¡Wow! ¡Muchos colores! ¡Voy a hacer una banana! 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 ¡Una banana! ¡Oh! Hay tres impostores Y no son dos Ok, vamos a jugar el nuevo mapa La nueva actualización de Amanga ¿En serio? ¡Me mataron! ¿Qué daño? ¡Me mataron! ¡Oh! ¡A ti has matado! ¡Azul! Bueno, como ya lo saben Todo se parece como se sabe Pero en el mapa de Amanga No se será así Yo puedo votar el azul Creo que es él El impostor es naranja Yo creo que te vas a pensar ¡Wow! ¡Mira la votación! ¡Wow! ¡Todos votaron en azul! ¡Y no acaba la votación! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Espera! ¡No era un impostor! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No faltan dos impostores! ¡Ay! ¡Se le da la puerta! ¡No lo dejé abierta! ¡En serio! ¡En serio! ¡No! 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 Bueno, ni siquiera sé qué le pasa Ok, yo estoy en otra partida ¿Qué pasa si me saico? Yo creo que Yo creo que me voy a querer una partida ¡Wow! ¡Mira mi tiraje! Eso sí que será lo más bueno que haya visto ¡Ay! ¡Así que se me toca! ¡Wow! ¡Que bueno que están aquí! Ok ¡Wow! ¡Todos están entrando a mi partida! ¡Wow! ¡Todos están entrando a mi partida! ¡Que bueno! ¡Todos están entrando a mi partida! ¡Wow! ¡Todos están entrando a mi partida! que? como? Iniciamos! Vamos chicos! Uh! Vamos! Ok! Me tocó el tiempo darte! Voy a hacer mis tareas! Un momento! Por que no suena el ator? Que le esta pasando con nuestros impostores? No se las haréas! Hola banana! Hola! Mira! Yo te he hecho una partida! Ah! Yo te he hecho una partida! Es la mia! Hmm! ¿Dónde estaba? ¿Por quién votamos? ¿Por quién votamos? Me dice que me vaya de Norteamérica. ¿Por qué me votan? ¿En serio, chicos? ¿Por qué me votamos? 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 Ok, a ver si Rik es una impostora. ¡Empate! ¡Empate! Pero es que lo vi notar, ¿en serio? ¡Empate! Bitok, ¿qué estás haciendo? ¡Ay no Bitok! ¡Me vas a matar! ¡No seas malo! ¡Lo sabía! Sabía que era Rik. ¡Se ha jugado! ¿Con qué es? Loselled... no entiendo lo que está haciendo alguien quiere entrar a una partida chicos chicos es muy serio ok estoy cambiando de esto porque siempre voy a entrar a una partida y 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